¡Gracias a vos! ¿Dónde estamos parados? Sí, mira, nosotros tuvimos una conferencia de prensa, esto hace cuatro meses aproximadamente que lo venimos trabajando, hemos venido también trabajando con él en virtud de que en estos momentos tenemos que estar todos juntos, todos los distintos actores sindicales que tienen la representación de los trabajadores tienen que estar juntos para conmemorar nada más ni nada menos que el 50 de la Universidad de Córdoba. Es un hecho histórico que tiene alguna correlación directa con la situación que vivimos hoy día en nuestra querida patria. En estos momentos de reflexión decíamos cómo poníamos sobre el presente lo que en la antigüedad generó como un marco histórico gremial, social y cultural, que de alguna manera pone a los Córdobes en el escenario de esta gran gesta histórica. Y nosotros decíamos que en ese entonces se peleaba por la recuperación de la democracia, en contra de una dictadura, una dictadura militar. La dictadura de Longanía. Que ya venía con algunos corregoratos anteriores que se dio en Corrientes, después se hizo en Rosario y bueno, Córdoba terminó siendo la estructura que con más fortaleza logró instalar fuertemente la recuperación de la democracia. Y se peleaba en contra de una dictadura hoy día, a 50 años, o sea mañana, va a haber una importante movilización, que ya después vamos a referir a eso. Nosotros ponemos en la actualidad la situación, hoy peleamos en contra de una dictadura económica, que está llevando por delante al país, que el incremento masivo de lo que es la inflación ya nos sorprende. Lo que a nosotros nos preocupa es que ni siquiera asusta. O sea, la gente trata de acostumbrarse a vivir con esta situación. Hemos naturalizado vivir con una inflación que no nos permite proyectar ni siquiera una semana. Efectivamente, y eso es lo que nosotros queremos instalar nuevamente para que la gente se dé cuenta que este modelo de exclusión social, donde la inflación producto de la dolarización de la economía, la pérdida de los puestos de trabajo, el incremento impagable de los servicios, esto es un modelo, un modelo económico, liderado por Macri. No, no es un error. No, por eso hay que ser bien claro con esto. No, no, porque este gobierno al principio decía nos equivocamos, bueno. Está planificado. Fue planificado de esa manera. Y nosotros podemos poner sobre la mesa algunas cuestiones que son esenciales y que la gente, más los cordobeses, tenemos que tener en claro esta situación. Acá hubo sectores políticos que aprobaron la modificación del sistema previsional argentino, que aprobaron el presupuesto nacional en el endeudamiento con el FMI, entonces esto no nos puede sorprender. Yo creo que esto nos debe alertar a que no vuelvan a decir que producto de la era democrática tienen votos que lo pueden trasladar nuevamente al sostenimiento del Macri a través de una estructura de un modelo de exclusión social. Nosotros planteamos un modelo de inclusión social. Por eso es importante tener en claro esto. Estamos como hace 50 años, pero en una era democrática, con un sistema económico que está apretando al pueblo de Córdoba. Ahora no es una dictadura militar, sino una dictadura económica. Efectivamente. Federico, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo? 40. Bueno, tenés 40 años. Es por ahí una historia diferente. ¿Qué se siente hoy estar como Secretario General de la CTA y participar de este momento histórico también, de estos 50 años y estando en el interior? Bueno, la verdad que en primer lugar resaltar que esa gesta trascendió las fronteras de la Argentina, terminó siendo un poco el faro, en donde otros movimientos populares de Latinoamérica también se vieron reflejados en la posibilidad de plantársele a las diferentes dictaduras que había en el continente. La unidad de un movimiento estudiantil que fue parido en la reforma de 1918 con una clase trabajadora que emergía de una matriz industrial que hoy ya no está. Entonces, bueno, en ese contexto si hoy uno caracteriza, como decía acá el compañero, el modelo que representa Macri, nosotros lo vemos como un modelo neocolonial direccionado directamente desde el imperio por el FMI. La agenda que sigue Macri es la que le brinda el FMI. Y bueno, a nosotros que somos hijos o nietos de ese cordobazo, nos representa el desafío de poder constituir en esta unidad en la lucha el campo más amplio para poder frenar este ajuste de Macri y del FMI internacional. Y en ese marco, hoy no es ya ese movimiento obrero fabril, industrial, sino un movimiento obrero que viene más de los servicios, del Estado o del comercio. Bueno, es que eso ya se empezó a dar ya con Menem y practicando el decálogo de Washington como los mejores alumnos de América. Y hoy nos encuentra con un componente social que es un sujeto muy dinámico que representa los movimientos sociales, que es el trabajador precarizado, el desocupado, que ante este modelo económico de brutal ajuste, que no solamente significan despidos, sino que también significan impuestazos, tarifazos. Hoy la mayoría de los trabajadores también están en las esquinas de los barrios y esa fábrica hoy son los barrios. Entonces, entre el movimiento sindical y los movimientos sociales, no solamente plantarnos ante este modelo en la calle, sino que nosotros también podamos aportar nuestro granito de arena como protagonistas en la perspectiva de construir un frente patriótico que plante los cimientos de un nuevo movimiento nacional, popular y de liberación en la Argentina que permita nuevamente recuperar, por ejemplo, la soberanía sobre nuestro país. Hoy está claro que ante la gran extranjerización de la economía, lo que hoy está en riesgo es la soberanía nacional. Así que, bueno, en ese marco, a quienes venimos caminando desde el interior, pero tratando ya de instalar en la capital, en una provincia paradojal, que por un lado tiene muchas riquezas y que por otro lado termina siendo, por los números del INDEC, una de las provincias con mayor desigualdad social, con mayor desocupación, con mayor trabajo en negro. Y bueno, ante ese marco lo que nos queda es mayor unidad en la lucha y ya sea en la calle, como mañana va a suceder, calculo que contundentemente, porque nosotros convocamos un paro activo, digamos, no solamente un paro con la no concurrencia en los lugares de trabajo, sino con movilización, con cortes de ruta, con ollas populares para demostrar que en la Argentina el hambre es un crimen. Esto que decías recién, todos unidos, cómo se logró que mañana pueda estar Moyano en Córdoba con todas estas diferencias que podían llegar a tener y bueno, esto me parece que nunca mejor dicha la frase de que los une el espanto, ¿no? Sí, mira, casualmente eso es uno de los elementos que poníamos sobre el debate. Esta unidad de la acción también tiene producto del mismo espanto que han tenido todo para automáticamente juntarse. Yo estuve hablando con Hugo, Hugo no va a venir. Viene Horacio Valdés en representación del sector del sindicalismo combativo, porque hay que empezar a denominar las cosas como son. Porque en las distintas décadas nefastas que hemos tenido siempre ha habido un movimiento obrero combativo, porque acá lo esencial es defender el modelo sindical argentino porque es el que quieren eliminar. Alviso, la receta del Fondo Monetario Internacional apuntan específicamente eso, apuntan a la reforma laboral, una reforma laboral nacional, pero también unas reformas provinciales que se han dado acá en Córdoba. Sí, sí, las reformas provisionales, las reformas laborales. Claro, acá nosotros también estamos viviendo una reforma a la cordobesa, como decimos nosotros, con la intencionalidad de eliminar artículos del convenio de luz y fuerza. ¿Pero por qué? Porque es un gremio combativo, un gremio que tiene historia, y un gremio que tiene una observación nacional permanente. Nada es porque se ocurrió sin haber tenido una identificación de qué es lo que se quiere eliminar para quitar una conquista. Entonces, nosotros decimos, trabajemos, hemos trabajado muy mucho con la juventud, hace cuatro meses que venimos trabajando. Fíjate que en Córdoba la secretaria Rodríguez Peña ha llevado con anterioridad las distintas movilizaciones, paro que se han desarrollado, siempre con la caracterización de que fuese un paro activo y movilización, que es lo que vamos a llevar a cabo mañana, específicamente luz y fuerza, pero que en el Corregato Nacional, nosotros observamos que este paro, decretado por la CGT, hay un dicho, que la dicha es buena, aunque sea tarde, y para nosotros esto de haber decretado la medida nacional, pone sobre el efecto de necesidad de unidad el cordoboso. El cordoboso fue una gesta inclusive que se modifica una situación de una determinación de un paro a nivel nacional que en Córdoba se incrementa la cantidad de horas, y esto genera la posibilidad del armado estratégico, que no fue como a todo el mundo le decimos, a los más jóvenes les explicamos, y esto no fue una cosa espontánea como se manifiesta, esto fue preparado. Las organizaciones sindicales, cada una tenía su definición concreta de realizar alguna serie de actividades. El sector mecánico, con el Pío Torre, el negro Atilio López, garantizando el tema de la UTA para lograr que los trabajadores tuvieran la posibilidad de llegar a la parte céntrica. El gringo tosco, con la unificación del puente de comunicación con los sectores universitarios, con la juventud. Pero no es menos cierto que había una CGT, por más que siempre estén divididas, siempre hubo una participación, que fue Miguel Ángel Correa, el secretario general. Cuando se da toda esta estrategia en la unidad, en la acción, creo que es una de las herramientas que deberíamos nuevamente volver a utilizar, porque este modelo ha llegado a su ciclo, ya tiene un fin, y si no queremos seguir uniéndonos por el espanto y esperar de que las reacciones no sean tan tardías como un paro, creo que el paro se debería haber hecho con anterioridad, pero bueno, no importa. Está y ya está acatado, y nosotros tenemos una movilización, que aprovechamos este medio para convocar a los cordobeses, y para conseguir también un error nuestro. Yo no lo voté a Macri, ni lo votaría nunca, pero hay muchos cordobeses que votaron, ya sea por haber frisado el partido peruanista, que no dé a decir nada, un 70% no se logra fácilmente a través de las redes de comunicación de apoyatura logística que tuvo el macrismo en la provincia de Córdoba. Y el último resultado electoral en la provincia de Córdoba tampoco genera de que el porcentaje de votos que sacó el gobernador Chiareti le dan a él la autoridad para ir a negociar con Macri los votos que se sacó en la provincia de Córdoba. Y tener en cuenta también que el tema específico de este perónimo federal no sea afín o que de alguna manera genere la posibilidad en la atomización de darle lugar a que Macri no continúe con esta receta de exclusión social en el Taquería de Patria. Yo creo que hay que ser claro, porque a veces tenemos una oportunidad histórica de corregir lo que lamentablemente se cometió como error de apoyar a Macri en retribuir estos votos que fueron mal destinados a un lugar donde se pueda recuperar un modelo de inclusión social donde la producción sea la herramienta de crecimiento, donde los salarios te permitan consumir, el consumo genere, trata de frenar la inflación y empezar entre todos a construir los sueños que nos han quitado para lograr una patria libre, justa y soberana y con una economía al servicio del pueblo y no de los grupos importantes de la economía mundial que son los que vienen presionando y apretando a todo crecimiento de cualquier país. Federico, vos estás en Río Cuarto, sé que tenés próximamente elecciones en tu gremio, este es un año electoral, parece para todos. Sí. ¿Por qué te involucrás en esto? Bueno, yo personalmente soy hijo de un preso político de la dictadura de los 70, viejo dirigente gremial y bueno, en mi casa se mamó política toda la vida, de hecho a mí me tocó recorrer desde muy chico algunos penales en donde mi papá estuvo detenido y bueno, después me fui involucrando en el secundario, en la universidad y la verdad que con un fuerte arraigo en la militancia barrial hasta que empecé a comprometerme más con las problemáticas de mi sector de trabajo. Mi tarea es ser ayudante veterinario en el Senasa que es un organismo del Estado que también está sufriendo el embate del modelo neoliberal de Macri que quiere un Estado al servicio de una minoría concentrada en deterioro de tener un Estado al servicio de las mayorías populares y ahí es en donde avanza con el desguace de tareas y de funciones que son indelegables del Estado. Nosotros desde el Senasa lo venimos sufriendo, desde todos los organismos nacionales hemos sufrido miles... De hecho desde el Senasa se han hasta cerrado delegaciones. Sí, oficinas se han cerrado, se han delegado funciones que por ejemplo tienen que ver con la calidad agroalimentaria de lo que nosotros como pueblo consumimos en manos del mismo privado, o sea una cosa que no podría suceder en ningún lugar del mundo, sucede en la Argentina y bueno, en ese contexto el 7 de agosto, el día del San Cayetano, el día del patrono de los trabajadores y las trabajadoras, va a ser la elección de ATE y bueno, nosotros entendemos que desde nuestro espacio que es la lista verde de ANUS-ATE estamos planteando la necesidad de una renovación, lo que no pudo arreglar la rosca política chiquita del sindicato lo vamos a poner en debate de cara a los trabajadores y las trabajadoras afiliadas de ATE el 7 de agosto. Así que en ese marco, y yo para resaltar lo que decía Gabriel, creo que hoy nosotros necesitamos muchos Atilios López, muchos Agustín Estosco, muchos Elpío Torres, mucho Lasperra Castro, que fue el secretario general de ATE en ese cordobazo y que hoy hasta nosotros mismos muchas veces no lo podemos visibilizar en esta cuestión de que este modelo no es solamente económico, político y cultural de dominación, también es ideológico y en esa cuestión se nos ha metido mucho o se mete mucho a través de la superestructura cultural y de los medios el individualismo, que las luchas se pelean solos o que sean sectoriales. Nosotros necesitamos que la lucha sea de carácter integral porque no solamente como trabajadores y dirigentes sindicales estamos para discutir salarios o convenios, estamos para discutir qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de ciudad, de provincia y de país queremos y ahí creemos y entendemos que los trabajadores estamos para aportar insisto a que en octubre y a través de un programa el movimiento obrero vuelva a tener protagonismo en un armado político para desplazar este gobierno de Macri. Está claro que hoy un paro mañana aislado no sirve si no es a través de un plan de lucha que vaya de menor a mayor y que genere un temblor que termine de voltear este gobierno porque nosotros si nos retrotraemos la reforma previsional a Macri le costó muy caro en diciembre del 2017 entendemos que de ahí hasta acá este gobierno ha empezado a retroceder y con la lucha y la pelea popular y como decía acá Gabriel el coroazo no fue espontáneo fue una rebelión popular organizada ¿por qué no nosotros en la calle poder aportar y sumar a lo que nosotros entendemos que en octubre con los votos va a significar el fin de tenemos como sociedad la oportunidad de cambiar esto de una etapa nefasta que va a costar reconstruirla porque el nivel de endeudamiento que ha tenido el gobierno Macri bueno ya lo indica la deuda se va a pagar en 100 años entonces bueno en ese contexto 220 mil millones de dólares hablando del FMI y de los extranjeros nada más en base a lo que decía Gabriel ¿por qué nos unimos? creo que está claramente identificado el enemigo es muy poderoso y necesitamos articular las peleas sectoriales en una pelea macro y dejar de lado los personalismos individualismo y poner la lucha del pueblo por delante y como decía Agustín Tosco la división que nosotros hacemos es entre los que se entregan y entre los que luchan bueno mañana en la calle vamos a estar los que luchamos y esperamos que los jordobeses nos acompañen ¿a qué hora y dónde? y la concentración calculamos en el palco va a estar en Hipólito Yrigoyen y San Luis en el horario de entre las 12 y las 13 ya debería estar empezando el acto van a entrar con alumnos por distintos lugares una va a ir por Cañada otra va a ir por General Paz otra va a entrar del sector de la parte del boulevard hacia lo que sería donde se va a concentrar la barredora que va a estar en la donde está la fuente donde está la figura de Agustín Tosco y de ahí caminar hasta Hipólito Yrigoyen hasta San Luis la idea también de esta convocatoria adhiriendo en un todo lo que acaba de plantear el compañero y reconociendo en su padre un amigo y un excelente dirigente sindical yo creo que los trabajadores deben unirse a través de los dirigentes indudablemente pero si las bases están unidas es mucho más fácil enfrentar lo que se viene porque lo que se viene no se sale de un día para otro tenemos que estar todos juntos porque esta deuda que no la generamos nosotros la vamos a terminar pagando nosotros si no nos unimos no nos unimos no nos unimos no nos unimos